No, el aumento del colectivo, lo sufrimos creo que todo, porque los sueldos no suben, en el caso de los estudiantes, apenas alcanzan por ahí para pagar en vacaciones, no tenemos esa tarifa, tenemos que pagar el colectivo igual, así que para mí es demasiado, las distancias no son tan largas en Salta como en otros lugares, como para subir el boleto, lo que lo están subiendo. Voy a perder el colectivo, pero me interesa dar mi opinión, ¿no es cierto? Pero, ¿sabe por qué? Porque el aumento anterior era por el control, ¿no es cierto?, satelital que iban a tener los colectivos en el recorrido. Entonces, imagínense, no pasó nada de eso, porque el aumento era para invertir justamente en la tecnología esa, ¿no? Pues ahí vienen tres, cuatro colectivos juntos, yo por ejemplo tengo el 3B y el 3C, ahí en el barrio. Hay que esperar cualquier cantidad. La verdad que es un poquito medio apretado para el bolsillo, pero bueno, no nos queda otra que movernos en colectivo. Pero la verdad que es un incremento que surgió bastante rápido, de una suba al tiempo que pasó, ya a cuánto se está yendo, cinco pesos del boleto, es muchísimo la verdad. Me parece que es mucho, porque yo tengo que tomar cuatro colectivos para ir a trabajar y es mucho. Así que... ¿Y el servicio cómo es? Es horrible, la verdad que es horrible, tarda mucho. Todo está caro, todo sube. Eso tendría que poner un poquito del gobierno. Claro. El gobierno. Después todo sube, sube las cosas y el sueldo queda ahí nomás. A veces uso cuatro veces al día y es un presupuesto. Yo creo que la mayoría no está de acuerdo con el aumento, por más que quieran justificar con una forma u otra. Me parece muy mal, la verdad, porque usamos todo el día el transporte urbano, o sea que es algo que como que no nos conviene a nadie, la verdad. No entiendo el por qué el incremento así y por qué las decisiones que están tomando. Pero ese hora pico, las veces que yo subo, sí que hora pico, hora pico lo mismo, todas las veces. ¿Sí? ¿Siempre? Siempre está hora pico, hora pico, así que pero no, no sé por qué. Cuando empiezan con el tema del aumento, dicen que salta lo más barato. No pueden comparar nunca una ciudad de Córdoba, Buenos Aires, no es cierto, una ciudad de Salta, no es cierto, por la cantidad de gente que hay. Si te ponés a pensar, por ahí cinco pesos, sé que es bastante, ¿viste? Pero también las cosas están recaras, así que si vos querías comprar algo no podés, imposible. El servicio por ahí deja mucho, que decía, la frecuencia de los colectivos, el tema de que por ahí va lleno, no tiene muchas unidades. Y la verdad que por ahí cuando uno tiene que trabajar o llegar a facultad en horario, eso molesta. Si uno está esperando, imagínese, 15, 20 minutos, viene un colectivo lleno, tiene que tomarlo. Y después viene otro, enseguida lo alcanza uno vacío por atrás. Eso es lo que da rabia. Y uno se acerca al chofer y le pregunta, ¿qué pasa con él? No, todo está en horario. Ahora que hace calor, las temperaturas, la cantidad de gente que sube arriba del colectivo, la falta de aire acondicionado, los choferes que manejan ahora, la verdad, no... ¿Complicado? Complicado, la verdad no me gusta el servicio y por lo menos si subieran la tarifa y el servicio fuera mucho mejor y mucho más cómodo el viaje, estaría totalmente de acuerdo. Más en las épocas de clase, peor todavía, es una locura, no se puede. A hora de pico, obviamente que viajas apretado, pero después no, si lo agarras entre las 10 y 11 hasta ahí va tranqui. Y si lo agarras a la noche, después de las 10 también va tranqui, así que... Pero para una persona que es hora pico, yendo a mis hijas, toda la escuela o de acá para allá y se lo agarra a las 12, es imposible. Va re apretado y no puede pasar. Así que lamentablemente, sin cualquier queja, a la empresa. Y es perder el tiempo porque, ¿no es cierto? Por eso digo yo que es burlarse del público. Porque aparte, yo pienso, ¿no es cierto? Que nosotros los usuarios somos los que le pagamos el sueldo desde el gerente general, ¿no es cierto? Hasta el que limpia el colectivo. Entonces nos merecemos el respeto. ¡Gracias!